Yo no me fijaría tanto en la parte de programación. Lo que busco es gente con ganas, por supuesto, y con actitud. Lo que es la tecnología como tal, siempre lo digo, todo se aprende. Lo que no se sabe, se acaba aprendiendo. Lo que no se modifica es la actitud. Si tú tienes mala actitud, si no tienes ganas de hacer cosas, eso es muy difícil de cambiar a la gente. Pero que tengas conocimientos en programación, una base buena, a partir de ahí con una buena base puedes crecer bastante bien. Buscamos gente que esté interesada en estar en una formación continua, que haya realizado cursos en los últimos dos años sobre tecnologías punteras, que tenga proyectos personales, que le guste dedicarse en su tiempo libre también a cacharrear, a montar cosillas por su cuenta, y sobre todo que también esté abierto a compartir, abierto a proponer iniciativas, nuevas formas de hacer las cosas. Estamos buscando un programador muy flexible. No queremos un tío que se centre en programar y ya está, porque programar es maravilloso y es muy útil y es muy importante. A todos nos encanta, pero si no lo aplicas a resolver un problema real, no nos sirve de nada. Entonces buscamos a gente que combine habilidades muy técnicas para programar, porque eso es muy importante, y también habilidades que suelen llamar más blandas, que no me gusta mucho el término, de saber entender un problema. Coger un problema de un usuario y traducirlo a una solución técnica, que eso es algo que nos cuesta mucho encontrar porque la gente no ha promocionado en los últimos años, no se ha puesto tanto de moda y la gente no entiende que eso es lo que necesitamos las empresas casi siempre.